¿Con quién estás tratando de olvidar lo que vivimos tú y yo? Y es lo que tú piensas, lo nuestro es algo hermoso, algo divino, un gran amor, una verdad Y eso bien lo sabes, no voy a reprocharte nada ya, la decisión la tomas solo tú Y no digas no es cierto, pues las pruebas remitentes vienen hoy Por favor no mientas, por favor no mientas, hoy lo saben todos Te has buscado abrigo en otra piel, en otra cama y pretendes tú a mí, echarme a un lado Por favor no mientas, las cartas en la mesa Si es lo que tú quieres, mírame a la cara y ya si decides tú Ahí está la puerta Y para el mundo entero Por favor no mientas, hoy lo saben todos Te has buscado abrigo en otra piel, en otra cama y pretendes tú a mí, echarme a un lado Por favor no mientas, las cartas en la mesa Si es lo que tú quieres, mírame a la cara y ya si decides tú Ahí está la puerta Y esto es Luisa Verónica y su son de león Por favor no mientas, por favor no mientas, hoy lo saben todos Te has buscado abrigo en otra piel, por favor no mientas, por favor no mientas, las cartas en la mesa Si es lo que tú quieres, mírame a la cara y ya si decides tú Ahí está la puerta Ahí está la puerta Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo